2.59 Le quedan 10 minutos al partido, el balón lo va jugando, progresa a la mitad de la cancha Entregaron sobre el sector derecho, la roban al fondo el equipo de Peñarol La pusieron para Canovio, Canovio levanta la cabeza Se viene con balón dominado, abre el juego para que siga del mono Pereira Arranca con pelota dominada, Pereira jugó para acá, para allá Entregó para Canovio, busca meter el centro Aguanta la pelota, Canovio prefiere tocar al medio para que la tenga Peñarol Se viene con balón dominado, Trindad del centro, rebotó, hay peligro, está, gol Gol, el Canario, gol De Peñarol, el Canario, el Canario Agustín Álvaro Martínez Un rebote, la pelota vino al área y le quedó servida, le quedó servida al Canario Martínez Para como goleador, para como centro delantero, puntear la pelota Y poner la apertura del marcador, gana Peñarol, uno para el carbonero, cero para Progreso El Canario, Agustín Álvaro Martínez y el uno a cero Relata Nicolás Barrito Y fue lo que se buscó con las variantes, que por afuera Agustín Canovio le pueda dar la movilidad Que no había tenido Peñarol en toda la parte inicial Se combinó con el futbolista Jesús Trindade, que termina levantando un centro Que a media altura de Tácora termina orientando a Agustín Canovio Y el astuto Agustín Álvaro Martínez, el Canario oportuno Con el olfato goleador que lo caracteriza, pone en ventaja el conjunto carbonero Confirmando las variantes de la arriera, gana Peñarol pensando en el torneo anual Estás escuchando a Fútbol Multimedia a través de www.montevideoonline.com